El Clásico Mundial de Béisbol 2023 apunta para ser uno de los mejores en toda la historia del rey de los deportes. Muchos jugadores estrellas han anunciado su participación en el torneo, incluyendo los mejores receptores de grandes ligas. Estos son los 9 países con mejores receptores para el Clásico Mundial 2023. Número 9. Panamá El panameño Cristian Betancourt mostró versatilidad jugando como receptor y primera base. Solo estuvo en la posición 2 en 49 juegos en 2022, cometiendo 3 errores en 388 chances y 406 entradas detrás del plato. Batió para 252 con 11 hombrones, 34 impulsadas y un OPS de 692 en grandes ligas. Número 8. Colombia El colombiano Jorge Alfaro registró números interesantes para un receptor que jugó la mitad de partidos en 2022. En 82 juegos disputados, pudo conectar 63 hits, 7 hombrones e impulsar 40 carreras, 25 anotadas y un promedio de 246 en 65 juegos como cat. Solo cometió 2 errores en 573 chances. Número 7. República Dominicana Los dominicanos contarán con los caretas Gary Sánchez y Francisco Mejía. Sánchez es el favorito para fungir como estelar del equipo. Cuenta con 8 años de experiencias en grandes ligas. Ha sido seleccionado al juego de estrellas dos veces y ganó un bate de plata. En 2022 pateó para 205, conectó 16 hombrones, impulsó 61 carreras. Su OPS fue de 659. Mejoró su defensa cometiendo solo 4 errores en 719 chances detrás del plato en 91 juegos. Tuvo un porcentaje de pildeo en 994, el mejor en su carrera. Participó en 4 doble plays y sumó 37 asistencias. Entre tanto, Mejía, de 27 años, pateó para 242 con 6 hombrones y 31 impulsadas con los Rays de Tampa en 2022. Número 6. Japón El japonés Ryutaru Menon ha ganado el guante de oro en 3 ocasiones en la liga de béisbol japonesa. Ha sido seleccionado al juego de estrellas en 3 ocasiones. En 2022 pateó para 228 con 4 hombrones y 25 impulsadas. Cometió solo un error en 707 chances y su porcentaje de pildeo fue de 999. Número 5. Puerto Rico Martín Maldonado será el receptor por el equipo boricua. Tuvo un 2022 para el recuelto tras haber conquistado su primer anillo de serie mundial con la escuadra de Houston. En 2022 pateó para 186 con 15 hombrones, 45 impulsadas y su porcentaje de pildeo fue de 998. También los boricuas contarán con Christian Vázquez, quien ganó también anillo de serie mundial en 2022 con los Astros. Pateó para 274 con 9 hombrones, impulsó 52 carreras y su porcentaje de pildeo fue de 991 en 108 vuelcos. Número 4. Corea del Sur Eui Hee Yang será el receptor por Corea del Sur en el torneo. Fue novato del año, MVP de las finales dos veces, ganador de un título de bateo y cinco veces ganador del guante de oro en Corea. En 2022 pateó para 283 con 20 hombrones, 94 impulsadas. Cometió solo dos errores en 744 chances, su porcentaje de pildeo fue de 997. Los coreanos también contarán con Lee Hee Young de 36 años. Número 3. México El mexicano José Treviño fue el mejor receptor defensivo en 2022 en las grandes ligas. Ganó el guante de oro de la liga americana y el guante de platina. Ofensivamente luchó bien, ya que terminó con promedio de bateo de 248. Conectó 11 hombrones e impulsó 43 carreras. En 820 entradas, tuvo un porcentaje de pildeo de 993. Los mexicanos también contarán con el receptor de los azulejos de Toronto, Alejandro Kear. Quien a sus 24 años no solo es reconocido por sus buenas aptitudes defendiendo, sino que es uno de los mejores bates en su posición y por ello fue ganador de bate de plata. Bateó para 285 con 14 hombrones y 63 impulsadas en 139 juegos. Cometió tres errores en 689 chances. Fue seleccionado al juego de estrellas en 2022. Número 2. Venezuela Venezuela contará con Salvador Pérez, quien es considerado el mejor receptor en las grandes ligas. Ha ganado el guante de oro 5 veces y es uno de los más ofensivos en las mayores. En 114 juegos en 2022 conectó 113 de hit, 23 dobles, un triple, 23 hombrones, 76 impulsadas y su promedio fue de 254. El también receptor venezolano, Wilson Contreras, declinó su participación y no irá al Clásico Mundial. Número 1. Estados Unidos. J.T. Real Moto es considerado por muchos el mejor receptor en la actualidad y uno de los más completos. El catcher de los Phillies ganó su segundo guante de oro en 2022 y el bate de plata. Bateó para 276 con 22 hombrones, 84 impulsadas, 21 robadas y un OPS de 820. También cometió 8 errores en 1.208 chances y su porcentaje de fildeo fue de 993. También contarán con otro receptor élite, Will Smith, quien es considerado uno de los mejores en grandes ligas. En 2022 bateó para 260, conectó 24 hombrones e impulsó 87 carreras. Cometió solo 3 errores en el 3 chances.